Música Quema tu piel con ese rayo de sol Pinto tu cuerpo con un bello color como Cuevo caliente a la orilla del mar Hasta la gente te quiere mirar Sabes a chocolates Sabes a chocolates Beso, te beso, te quiero besar No sé qué pasa, sé que te quiero besar Mucho calor y yo te quiero besar, bombón Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero la triste que te pongo a tocar, bombón Sabes a chocolates Sabes a chocolates Beso, beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, que va al atardecer Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, que va al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar Opa, haaa Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Besos, te besos, te quiero besar No sé qué pasa, de que te quiero besar Mucho calor y yo te quiero besar, bombón Sé que de ti yo solo quiero bailar Quiero el queso, te queso y pongo tu carbón Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Besos, te besos, te quiero besar Cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar Oh 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 Gracias por ver el video